¿De verdad? ¿De verdad? ¿La niña es? ¡Uy! Hermano. ¿Qué pasa? ¿Empieza él o empiezas tú? ¿Empieza yo? Vale, empieza Erfus. Cuando quieras, Salar. ¿Un ruido para esta segunda serie? No, no he echado un free, ¿no? Vale, vale Nos vamos a echar un free de una ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? En tres, dos, uno Tiempo Quieren sangre, yo tengo calibre Pero no le tiro sangre, me juro Le tiro un free libre Yo no quiero sangre si son inservibles Oye, loco, y si me tiran Yo soy invisible Pero para qué voy a tirar sangre al BTP Si el BTP es un real y yo lo sé Todos lo critican por lo que hacen Pero no lo hacen Y no sé por qué Si tanto criticáis, hacen los doyais de mierda Mi loco ya lo sabe En el fútbol no le tiemblan las piernas Solo le tiemblan cuando fuma hierba Tú ya lo sabes, mi hermano Yo te veo y puedo ver más De lo que ve la gente Yo te veo diferente Yo al BTP lo veo con buena mente No veo un chaval que se es diferente No como los demás que son unos prepotentes Real quién es, cabrón Real soy yo Real es mi mister Tú ya lo sabes Yo juego al desviste Los demás rappers solo están contando chistes Y yo loco me la chupan Yo sí que tengo el tiro como tu pan en tu hotel Me la chupa Porque suena un press Si gano o no gano Igual gano No lo ves Cambio A mí también me da igual ganar o perder De hecho al que menos le contiene ganar Es a BTP Pigo un rapero y le pego suelo El último que lo hacía y vuelte bien que yo Era mi anterego Bueno, como le pego a cualquier bass A cualquier rapper Como me la chupa Luego cuando bajo al parque Ahora bajo y se insulta que soy más rapero Y tengo la polla chupada por vosotros Lleno y entero La mitad de aquí me la chupan Pero cuando bajan a una batalla Luego me insultan Pero bueno, en verdad son ratas que se esconden Y solo saben mi acá No se acuerdan de mi nombre La mitad de rappers no me valen Me la suda la puta polla La mierda de la golbate Pero en verdad tampoco es de todo así Soy un caballo, un camello malo Depende de... Facilísimo pa' que la pilléis Tranqui hermanito Yo la clavo en el freestyle Chaval Me cago en la cultura del rap Y los putos DJs de mierda Que solo saben poder trap Eso no sirve pa' nada Que más da, loco Que además yo siempre lo hago Y lo doy por barrio Desde cuando un rapero Ha sido más rapero Por saber coger una puta A base más rápido ¡Tiempo! Arruido, arruido Vamos a pararlo Porque al final si no Fatal Vale, empieza el TP16 Cuando quieras Saca el cuchillo Saca el cuchillo Madre mía ¿Cómo más? La burla chó para bien Vale, vale ¿Cómo? 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 Cerramos En 3, 2, 1 Lo veo tranquilito Y sin fumar rama Tranquilo, duermo Tranquilo en mi cama En el mundo Me siento andas Pero me desplaneta Tierra Tengo el panorama Duermo tranquilo La base asesino Los ritmos los tiro Me voy yo al vinilo Porque era mi primo Así de los ritmos Me voy tranquilito A los bandidos Eh, a los bandidos Pero que más da Les voy a joder Siempre ha ganado bien El BTP La mitad de rap Es que me critican Bien Empecé con Zedapu Y ellos en un PC Oye, loco Si critican Que no sea por la espalda Porque entonces No sirve de nada Tú lo sabes yo Si le calvo el alma Dame un cuchillo Y yo me ocupo Del karma Eh, del karma Me apuñala por la espalda La dijo otro rapero Pero al BTP Le encanta Ahora pueden hablar mucho Y criticarme Pero resulta que Mis pollas No pueden deschubármela Ellos me critican Chicas Pero no hacen lo que hago Y por eso En ellos me jago El que critica El que está criticando La droga Se va rapidito Pa'l lavabo Pa'l lavabo Es que son retrasados La mitad de los que insultan Luego me pagan 10 pavos El que organiza Me parece raro Y luego lo hago mal Y pierdo A posta en octavos Ellos locos Si me tiran Brother No lo sé Me están tirando Pero porque quieren followers Quieren seguidores en Insta Quieren ser raperos Y no saben Ni adaptarte En una pista A matarse en una pista No los he visto en el parque No los he visto Coger un sangre Y encima matarlos Ahora por tener más seguidores Eres más rapero Bueno Otro complejo de taros De taros Tú lo sabes Tengo traje Y yo cojo la base Les enseño Cómo se hace Oye locos Si la única base Que sabe coger Esos maricas Es la de maquillaje La de maquillaje Pero luego yo les pego Tener cuidado Si vete peso Que el cuchillo Y el mechero No quieren quedar Segundo No primero Y otra vez Oye nos vemos luego Última Nos vemos luego Eso si le pego Tú lo sabes Loco En verdad soy compañero En verdad No sé por qué Tú te pegas tanto Estás cogiendo Antojo de celo ¡Tiempo! Un ruidazo Para la segunda Temi Vamos a saber Segundo finalista Vale A mi derecha Airbus A mi izquierda BTP 3, 2, 1 Se la lleva Airbus Ruido para BTP ¡Ey! ¡Tírate Airbus!